Acompaña el maestro don Idel Bexler, él preside la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima y ustedes han hecho un pronunciamiento con una serie de pedidos que le han hecho los candidatos presidenciales. ¿Cuáles son esos pedidos? Bueno, en primer lugar quiero decirles que la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima es una institución formada por empresarios y líderes educativos que ya tiene una vigencia de casi cuatro años. Siempre tiene pronunciamiento sobre leyes, sobre decretos supremos y sobre temas de la coyuntura educativa. En esta ocasión la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima siente necesario decir a la colectividad y a la comunidad educativa que los electores a la hora de elegir deben tener en cuenta los valores, la trayectoria ético-profesional, ético-moral y también las competencias profesionales de quienes aspiran a ser presidentes, vicepresidentes y congresistas de la República. Necesitamos autoridades que además de tener una trayectoria ético-moral tengan además competencias para gestionar, para investigar, para analizar, para legislar y poder tener claramente propuestas educativas en el caso de educación para colocar al Perú en el tercio superior de los países de Latinoamérica en las evaluaciones de la UNESCO y de PISA al 2021. Bueno, esto es un poco complicado porque entiendo también es un proceso y en la situación en la que estamos, que creo que en algún momento hemos estado incluso penúltimos en el ranking, nos pone una meta de años. ¿Cuánto es el plazo que ustedes creen? Estamos planteando cinco años. Mira. ¿Para el 2021? Para el 2021. En el caso de la evaluación del UNESCO que se aplicó el 2013 y cuyos resultados se han conocido a fines del 2014, en el Perú, salvo en lenguaje de sexto grado en lectura, en todos los otros aprendizajes de comunicación, matemática y ciencia, nos hemos colocado por encima del promedio de América Latina. Lo que pasa es que el gobierno, el Ministerio de Educación y muchos opinólogos en el tema educativo no han destacado esto porque es un logro de política educativa que viene de los gobiernos de Toledo y principalmente de García. Pero si bien usted tiene ahorita, digamos, un grupo de docentes que ya han pasado por una evaluación, otros que no lo han hecho, que no han tenido buena calificación, ¿por dónde pasa, primero, la reforma a nivel de los docentes y, segundo, de la currícula, ¿no? Que tampoco, no sabemos si es la actual, es eficiente o no. ¿Cómo van a trabajar en el programa? Bueno, actualmente, en los últimos cinco años, y tú tienes toda la razón, hay una política curricular totalmente errática y deficiente, lo vengo repitiendo, y no han podido en cinco años hacer una propuesta superior al diseño curricular nacional del 2009. Y ahora quieren aprobar a la carrera para dejarle al próximo gobierno, yo nunca he visto eso, dos meses antes, un mes antes, un currículo aprobado. Y están en esa propuesta que recién acaban de publicar en la web. Quieren otra vez desaparecer las áreas de historia, geografía y economía y formación ciudadana y cívica para integrarlas en ciencias sociales, por dar un ejemplo. Y quieren quitarle al tema de las competencias un factor consustancial del desempeño humano, que son la ética y los valores. Sin embargo, de acuerdo a lo que mencionó usted al inicio sobre la importancia de los valores éticos y morales en los candidatos, ¿quién supervisa eso? Si bien hay un tribunal de honor ético en el jurado nacional de elecciones, muy pocos candidatos parecen respetarlos, o en todo caso la ciudadanía no presta atención a esos valores éticos y morales que deberían tener los candidatos. Es que aquellos que tienen que promover la identificación de los valores, la trayectoria ética, no tienen que calificar, tienen que dar información. Y lo que ocurre en las campañas electorales, lo que yo he visto en el pacto ético, es que dicen que este candidato no sirve, o este candidato no tiene la trayectoria ética, o este candidato es así. No, lo que hay es que darle la información a los electores para que ellos desde su propio criterio elijan no solamente a los candidatos, a las personas con mejor trayectoria ético-moral, o con buena trayectoria ética-moral, sino que sean competientes, que sean eficaces, que sean buenos gobernantes. Entonces, menos adjetivación, menos calificación, menos descalificación, y más información. Por algo se dice, hay que promover el voto informado. Y creo que eso es lo que esperan los electores. Y en esa direccionalidad, el rol educativo y el rol pedagógico de la Comisión de la Cámara de Comerciales. ¿Y cómo van los planes de gobierno de los candidatos? Porque haciendo una revisión rápida, por ejemplo, algunos se posen a incrementar el PBI, que bueno, si bien es una buena intención para mejorar infraestructura, o probablemente ingresos de los docentes, tampoco podría ser la solución definitiva. ¿Usted cómo ve esas propuestas? Bueno, la Cámara de Comercio de Lima, la Comisión de Educación, por unanimidad, cree que hay que llegar al 6% en el 2021. Pero tiene que ir acompañado de un conjunto de normas y procedimientos que mejore la calidad de la ejecución del gasto. Y tiene que haber una mejora sustantiva de la gestión descentralizada del país. ¿Para qué? Para que este dinero realmente no ocurra lo que ha ocurrido en varios años de este gobierno que se devuelva al erario nacional. Pero aprovecho vuestra pregunta para decirles que mañana, de 6 a 8 de la noche, en el local de la Universidad de Ciencias y Humanidades, va a haber un panel con especialistas de los partidos políticos que van a plantear sus propuestas en educación. Este panel van a ir los jefes de la parte de gobierno de educación. Y yo voy a tener el gusto de motivar y moderar a los representantes de los partidos políticos para que se pronuncien con claridad sobre... En lo que queda, muy breve, en lo que queda del... Bueno, lo que viene del otro gobierno, ¿la evaluación de los docentes debería provocar la salida de alguno de ellos? En el entendido de que ya muchos están con, digamos, la corregula antigua, tienen otro río... Que salgan docentes. Sí. Bueno, este gobierno ya despidió docentes que llegaron a los 65 años cuando tenían como meta 70 años con la ley de reforma. Lo cual está mal. Se han sacado docentes que teniendo título y no habiendo logrado aprobar una prueba de lápiz y papel por un nombramiento interino también los han sacado. Yo creo que lo que ahora es consolidar lo que hay y dejar todas las mejores condiciones para el próximo gobierno. Muy bien. Muchísimas gracias, don I. L. Bexler.